Mi candidatura, no porque a Arturo Orieta se le antojó ser gobernador, a lo mejor vine a proponer mi nombre. No es que yo me considero un rey o yo me considero un genio y por eso yo le dije, no, yo quiero ser gobernador. Ese surgió entre mis colegas. El liderazgo no se compra, el liderazgo no se alquila, el liderazgo se construye y se hace. Yo creo que esa cosa hace tiempo, estábamos caminando, estábamos trabajando y fruto de eso, yo creo que en la cancha hemos dejado eso y se está viendo lo que hemos hecho de hace tiempo por la gente pobre, principalmente, y fruto de lo que hemos hecho en mi querida ciudad de Orqueta, eso traspasó la frontera de la querida ciudad de Orqueta y llegó a las otras ciudades. Y por eso le agradezco de corazón a mis colegas intendentes, realmente, y fruto de los intendentes nació mi candidatura y le agradezco exageradamente al espacio, a este equipo que lidera al señor gobernador, por acordarse de mí, por este servidor, por este humilde, humilde trabajador que se llama Arturo Urieta, para que sea candidato a gobernador. ¿No, esto es una lucha normal, pero la política ya es para hoy, y entonces nosotros tenemos nuestro equipo y realmente en Orqueta, después de 224 años, primera vez hay un intendente reelecto, y eso, gracias a Dios, pertenece al Partido Colorado y recayó a mi persona, ¿verdad? Y así mismo también, fácil este tema, mirar un poco las internas partidarias de las últimas elecciones que se hizo y mirar quién fue el que tuvo mayor voto en el departamento de Concepción dentro de las elecciones internas del Partido Colorado que se tuvo en las últimas elecciones. Hacemos la elección, voto mañana, esperemos la elección.